En el Salvador, en la zona oriental, un departamento hermoso que se llama Morazán Con gente muy laboriosa que les gusta trabajaré, con sus mujeres hermosas que les gusta trabajaré Morazán es tierra, Morazán es mi ciudad, Morazán es mi gente Me llevo en mi corazón, a mi lindo corazón Buenas tardes amigos, nos encontramos en la alcaldía de West New York, New Jersey En la que en unos instantes va a ser izado el pabellón nacional con la presencia de autoridades Incluyendo pues al cónsul don Héctor Amaya y también el alcalde de West New York Que es Félix Roque También hay mucha concurrencia como pueden ver En la cual hay un sentimiento patriótico y nostálgico de los salvadoreños que nos encontramos en este país Sabiendo lo bien que en cualquier lugar podía dejar la vida Huyendo de la miseria, del peligro de la guerra Llorando desde mi tierra, llorando desde mi tierra Pero aunque agradezco mucho lo que este país me ha dado Y aunque es muy lindo y hermoso, no deja de ser pesado Amigos televidentes, como pueden ver Las imágenes de las personas que se están acercando para este evento Imágenes de todos ángulos Se siente tan orgullosa de que su pabellón sea izado en la alcaldía de West New York Y especialmente en muchas ciudades de los Estados Unidos Con ustedes, el señor Alex Navas Quien se va a dirigir a la comunidad asistente al izamiento del pabellón nacional Le quiero dar gracias al doctor, al alcalde Feliz Roque Los comisionados aquí por darnos esta oportunidad de tener este evento El consulado de Elizabeth que vinieron aquí a compartir con nosotros Toda la comunidad aquí salvadoreña que están compartiendo este momento muy importante en nuestro país Este, por favor, vamos a poner atención al himno nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! 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 ¡Que viva el Salvador! Muchas gracias Ahora voy a presentarles a un gran líder de la comunidad salvadoreña, Andrés Flores, y nos va a dar la oración a la bandera salvadoreña. Muchas gracias. Gracias a los comisionados que uno a uno han apoyado a la comunidad salvadoreña aquí en West New York. Y vamos a iniciar diciendo, oración a la bandera salvadoreña. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos. La tierra que nos sustenta. La familia que amamos. La libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos. Fértiles campiñas. Ríos maestros. Soberbios volcanes. Apacibles lagos. Cielos de púrpura y oro. Cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria. Tu historia. Blasón de héroes y mártires. Reseñas, virtudes y anhelos. Tu reverencias. El acta que consagró la soberanía nacional. Tu reverencias. El acta que consagró la soberanía nacional. Y marca la hacienda florida. Marca la hacienda florida. En que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. En que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Bandera de la patria. Símbolo sagrado de El Salvador. Te saludan reverente las nuevas generaciones. Te saludan reverente las nuevas generaciones. Para ti. El sol vivificante de nuestras glorias. Los signos del patriotismo. Los laureles de los héroes. Para ti. Para ti. El respeto de los pueblos. Para ti. Para ti. Y la corona de amor. Y la corona de amor. Que hoy seguimos a tus inmortales sienes. Hoy seguimos a tus inmortales sienes. Gracias. Ahora los dejamos con las palabras del señor cónsul Héctor Amaya, quien se dirigirá a los conciudadanos y a las asistentes a este evento de el izamento de nuestro pabellón nacional en la alcaldía de West New York. Excelentísimo señor alcalde de la ciudad de West New York. Gracias por permitirlos estar acá presente en esta linda ciudad. De más autoridades que lo acompañan, hermanos y hermanas salvadoreños. En estos 193 aniversarios de la independencia patria, los sentimos más que orgullosos estar acá celebrando y izando el himno a nuestra bandera. Aunque estemos fuera de nuestra patria, la patria la llevamos en el corazón. Queremos darle las gracias a este querido pueblo y gobierno norteamericano por haberle abierto las puertas a millones de salvadoreños. Ya somos millones. Somos dos millones y medio acá en Estados Unidos. Gracias nuevamente y decir que los salvadoreños ahora sí debemos de sentir orgullosos de ser salvadoreños. Tenemos dos millones y medio, como les decía, acá en Estados Unidos que se han vuelto motor importantísimo para nuestra economía. Han sido ustedes los baluartes en mantener una economía de El Salvador que diariamente recibe 9 millones de dólares. Nuevamente, como decirles gracias a todos ustedes que están participando y pedirles que los acompañen en el consulado. El consulado es su casa, el cual se debe a todos ustedes. Las puertas del consulado están abiertas para serle atendido a ustedes de ser posible a las 24 horas del día. Porque para eso somos funcionarios, para eso ustedes nos pagan a nosotros. Así que no quiero quitarle más el tiempo y agradecer a esta linda comunidad de salvadoreñas. Y nuevamente, señor alcalde, por permitir que en sus instalaciones podamos izar nuestra bandera. Muchas gracias. Ahora con ustedes las palabras que les dirá el señor alcalde, doctor Félix Roque, a la comunidad salvadoreña. Distinguido consul Héctor Amaya, para mí es un gran, gran honor de tenerlo aquí en nuestra ciudad, porque es de todos nosotros. Aproximadamente tenemos 10.000 habitantes de El Salvador aquí en esta gran ciudad. Y cada vez que yo pienso o escucho el nombre de El Salvador, pienso en personas como Curling. Pienso en personas como el señor Flores, mi amigo ruso, ¿dónde está? Míralo ahí. Personas que uno de verdad que le tiene un gran afecto. Porque yo me acuerdo durante el tiempo que estaba corriendo, fui a muchas casas y yo creo que fue por eso que engordé tanto. Y la comida es tan riquísima, así que siempre me ha gustado. Pero no solamente la comida, el trato, sino el afecto humano que tiene el salvadoreño aquí en West New York. Y siempre, como dice el consul, las puertas van a estar abiertas para cada uno de ustedes, porque son muy importantes para nuestra cultura, muy importantes para nuestra comunidad. Y de verdad que me siento sumamente orgulloso de tenerlo. Y más orgulloso de ver que su bandera se levanta en un país como este, que existe la democracia, que en el país de mi, mi país, Cuba, no puede uno gozar de esta libertad de que todos nosotros estamos gozando aquí. Así que de nuevo le doy la gran bienvenida. Y gracias al señor que podemos disfrutar de un día tan bonito, con personas tan agradables como ustedes. Muchísimas gracias. Señor, ¿cómo está? I just want to congratulate you on your Independence Day. Yo soy Latino also, yo Puerto Rican. I want you to know that you have a very hardworking community here in West New York. It's a very honor for me to see the same people leading your community year after year. And an honor to have the consulate here today, which is more than I can imagine. I appreciate that and thank you so much. And I just want to continue to see the Salvadorian people continue to grow here in West New York. That's our objective. That's our goal, to see you guys be the next doctors, the next teachers, anything in the community where you can see professionals here in West New York. And that's what we're here for, to continue to make sure to see that opportunity is given to your people, as any other culture would be. But I want to thank you so much. This is a blessing being here. God bless you all. And let's have a good time with the food, comer, comer, and enjoy each other's time. Thank you. Pusa, pusa, papusa. Ahora con ustedes se dirigirá a Kerli Espinal, quien es la asistente personal del senador Bob Meléndez, quien lo ha venido a representar en este evento. Y ya que ella es una salvadoreña destacada. Primeramente que nada, buenas tardes. Reciban un cordial saludo a nuestro senador, el senador Robert Meléndez, quien me pidió de una manera muy especial que le diera las gracias al alcalde, el doctor Félix, Roque, y a todo el grupo de comisionados. Primeramente que nada, por recibirlos aquí en West New York hoy día. Gracias alcalde de parte del senador Robert Meléndez por reconocer lo que la comunidad salvadoreña está aportando, no solamente a la ciudad de West New York, al condado de Hoxton, New Jersey, porque no esta gran nación. Es por eso que de parte de nuestro senador Robert Meléndez y obviamente de parte de una servidora que lo conoce a usted de una manera más que, diría yo, que profesional, como una amiga, a una persona quien lo admira a usted y lo respeta de una manera muy especial. Gracias por ser el ser humano que es. Gracias por darles la bienvenida a todos los salvadoreños hoy día acá. Dios los bendiga y los vamos a encontrar allá arriba. Gracias. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Dios que están aquí con nosotros el día de hoy. Y es un gran honor de tener tantas personas tan importantes. Si fuera una mosquita al lado de muchos elefantes, porque aquí son los elefantes de la comunidad. Y es la realidad. Personas como Alex que siempre están ahí preocupándose por cada uno de ustedes y asegurándose que todos ustedes, su bienestar esté satisfecho. Señor Flores, ahí que se está sonriendo. Ven para acá, muchachos. Así que tenemos muchas personas en la comunidad que son muy importantes. Y el trabajo del alcalde es fácil porque cuando uno tiene personas tan trabajadoras y que lo hacen a uno lucir bien, es fácil mi trabajo. Pero voy a hablar ahora de una persona que yo, para mí, es una persona que conozco muchísimos años antes de meterme o pensar de ser la política, una persona que siempre ha ayudado a la comunidad, se preocupa por los pacientes. Me ha llamado y me dice, mira, ayúdame esta señora que vino de Rusia. Digo, de Rusia. Sí, quiero que me la ayude. Es el Curling, señores. La mano derecha del senador Menéndez. Y le digo algo que siempre se preocupa por las de ella y por los otros también, que es lo que la hace ahí especial. Así que la ciudad de West New York, los comisionados y yo, le vamos a dar una proclamación. Gracias, Curling. Muchas gracias, Curling. Gracias. Quiero comenzar por darle gracias a Dios porque sin él no fuese imposible. Le doy gracias a Dios por darme la habilidad física, mental y el deseo de operar mi trabajo de la manera que lo he venido haciendo hasta hoy día. Quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de trabajar con uno de los hombres más influenciales de la nación americana, el presidente actual de Relaciones Exteriores, nuestro senador Robert Menéndez, de quien he aprendido que las necesidades de todo residente de Nueva Jersey es mi prioridad. Quiero darle gracias a Dios por permitirme trabajar con personas tan lindas como nuestro alcalde y alcalde, doctor y todos los comisionados, todas aquellas personas que hoy día se encuentran líderes comunitarios, las personas que los están apoyando, el desfile Panamericano de New Jersey, todos ellos. Yo he aprendido un poco de cada uno de vosotros y todo lo que he logrado hasta hoy día no fuese posible si no fuese por Dios, sino fuese por cada uno de nosotros. Le doy gracias a mi padre, a mi madre, a mis hermanas, a mi sobrino, a mi hijo y a todas las personas que están conmigo, los quiero mucho, Dios me los bendiga. Verdad que vamos a dar otro aplauso porque es alguien especial. Gracias, Carly. Gracias. Y es por eso que voy a llamar en este momento a ciertas personas distinguidas de la comunidad salvadoreña que en este momento van a recibir un reconocimiento del Senado americano. Mi complazo de presentar de parte a nuestro senador Robert Menéndez y todos los residentes del Senado de Nueva Jersey con este certificado de reconocimiento del Senado americano por su buena labor con la comunidad. Gracias. Nos encontramos con una persona muy importante salvadoreña, por cierto, quien es Carly Espinal, quien es la asistente del Senador Robert Meléndez. Carly, cuénteme usted cómo se siente cuando se hizo nuestro pabellón nacional en tierras diferentes a El Salvador. Bueno, me siento muy honrada de saber que nosotros los salvadoreños no solamente somos grandes en número, sino que también está siendo reconocida todo lo que nosotros aportamos a esta gran nación y es por eso que me siento más que honrada hoy día, feliz y le doy las gracias al alcalde, le doy gracias al grupo de comisionados de esta ciudad por permitirlo cizar nuestra bandera y demostrarle al resto de las nacionalidades de que nosotros los salvadoreños estamos aquí en los Estados Unidos para aportar cosas buenas y estamos aquí, estamos trabajando, somos personas que estamos aportando a todo nivel, nivel social, educativo, socioeconómico y los sentimos orgullosos y estamos aquí para ayudar a cualquier otra persona. He asistido a diferentes eventos donde se ha izado la bandera, North Bergen, Union City, West New York, en diferentes ciudades del estado de Nueva Jersey, pero sí ya lo venimos haciendo por creo que unos ocho años atrás ya El Salvador ha tomado más auge, los salvadoreños se han unido para demostrar que tenemos poder, que somos personas que aportamos y que somos personas trabajadoras y personas honradas y personas que deberíamos de ser reconocidas y personas que los encontramos acá en esta nación orgullosos representando el pulgarcito de América. En este momento nos encontramos con el señor cónsul de Elizabeth, en la cual pues nos representa a los salvadoreños, el licenciado Héctor Amaya, que ha venido pues a lo que es el izamiento del pabellón nacional en la alcaldía. Licenciado, buenas tardes, ¿qué opinión tiene usted por respecto a este evento que nos da la oportunidad de izar nuestro pabellón nacional en tierras lejanas? Bueno, primeramente un saludo a toda la comunidad salvadoreña y un saludo también a su medio tan prestigioso que yo estoy seguro que todos los salvadoreños acá y en nuestro país lo están viendo. Bueno, también agradecer al señor alcalde de West New York, ¿verdad? Por permitirnos acá celebrar lo que es la fiesta de Independencia Patria, el 193 aniversario de la Independencia Patria. Y qué mejor, ¿verdad? Con este calor, con esta cantidad de salvadoreños que los encontramos acá, ¿verdad? Los sentimos como en casa. Y bueno, yo he tenido muchas oportunidades en esta semana de celebrar, ¿verdad? Esta es la Independencia Patria en muchas de las alcaldías y la concurrencia de nuestros hermanos ha sido la misma, ¿verdad? En algunos menores, otros más, dependiendo la hora. Así que les hago una atenta invitación a todos aquellos salvadoreños que los visiten al consulado, que estamos para servirles. El consulado es la casa de ellos, es la casa de todos los salvadoreños en la cual estamos para servirles. Todas sus inquietudes, sus necesidades que tengan, que no lo duden en presentarse y nosotros estamos para resolverles sus inquietudes y en lo que podamos, ¿verdad? Ayudarles en aquellos problemas que sean mucho más difíciles. Un año acá como consul del Salvador de New Jersey y sí me he sentido muy bien y gracias a todos los salvadoreños, a todas las organizaciones, ¿verdad? Que me han dado un respaldo. Sin este respaldo yo creo que el trabajo del consulado sería mucho más difícil, ¿verdad? Ya que las organizaciones se encuentran en distintos lugares del país, tienen liderazgo, ellos hacen el trabajo con la comunidad, nosotros coordinamos trabajo con ellos. Por ejemplo, un ejemplo de eso, tenemos un consulado móvil en Atlanta City, coordinado por una de las organizaciones de salvadoreños allá, que nos han pedido que acerquemos nuestro servicio. Entonces, hacia allá vamos. Por eso decía que sin el apoyo de este liderazgo, como de ustedes, como medio, ¿verdad? Nosotros no podríamos hacer nuestro trabajo. Gracias nuevamente, ¿verdad? Por permitirlos y así hacemos patria. Desde lejos, ¿verdad? Pero lo sentimos más salvadoreños más que nunca. Humanamente posible, ¿verdad? Para que estos menores que se encuentran detenidos en la frontera entre Houston y México, en Macali, específicamente, ¿verdad? Pueda permitírseles el reencuentro con sus padres de familia, ¿verdad? Para nosotros como gobierno de El Salvador estamos apostándole a un reencuentro familiar y estamos haciendo todo lo humanamente posible. Hemos activado los 17 consulados que tenemos en Estados Unidos, todos, ¿verdad? Preocupados y trabajando día y noche para que estos menores se reencuentren con sus padres. Quiero decirles que yo tuve que viajar producto de una misión también con el resto de mis colegas de los consules acreditados acá en Estados Unidos, a Macali, para ir a ver de cerca, en el terreno, de cómo los niños están viviendo, cómo los niños están siendo tratados. Entonces, hemos activado todas las vías legales, ¿verdad? Hemos conformado grupos de abogados en los cuales les estamos dando apoyo, ¿verdad? Para que estos niños puedan salir de ahí y si algún proceso en la corte que tenga que llevarse se lleve fuera, no dentro de recluidos los menores allá. Entonces, es una lucha que el gobierno está haciendo, ¿verdad? Está haciendo. Y nosotros estamos día y noche pendientes del tema de los menores. Así que, esa es nuestra principal preocupación ahora, porque estos niños, niñas, desde un año, niños que están ahí desde un año hasta 15 años, ¿verdad? Puedan reencontrarse con sus padres. Gracias, licenciado. Ha sido un informe, por decirlo así, pues bastante completo. Sin embargo, espero que nos atienda un día en su despacho, ¿verdad? Para que los demás detalles con respecto a eso, ya que es una, hasta cierto punto en El Salvador se ve ya como una crisis humanitaria, ¿verdad? De los niños que se encuentran en ese tipo de problemas. Desde la alcaldía de West New York, con motivo del aislamiento del pabellón nacional de El Salvador, y estamos en este momento con un salvadoreño adoptado, como él dice, él es Steve Rousseau, quien se identifica mucho con la comunidad, convive con la comunidad, ayuda a la comunidad, y Steve, ¿qué te llevó a ti a identificarte como un salvadoreño? Le voy a decir algo, yo en 2000, he comenzado la Liga de Fútbol en Fairview, la mayoría de entrenadores en ese tiempo era salvadoreño. Por casualidad, una de las entrenadoras, mi amigo José Rousseau, estuviera en mi casa el 27 de enero de 2001, ese día que sucedió la terremoto, la Santa Tecla en la parte de San Salvador. En ese tiempo, la mejoría de salvadoreños no tenía TPS, no eran ciudadanos, y yo como conocía la comunidad por la parte del fútbol, por la parte de mi trabajo, yo he comenzado con la iglesia de San Juan Bautista, con el padre Gio, de Croatian Relief Services, he comenzado a recortar cosas para mandar a Salvador, para la gente afectada del terremoto. Yo me acuerdo de seis semanas, seis semanas seguidas, delante de la escuela donde yo trabajo, nosotros hemos recortado cosas para llenar tres contenedores. La comunidad en Fairview, salvadoreño, he trabajado con mía, yo he trabajado con ellos juntos, he ayudado a mucha gente en Salvador. De allá para adelante, yo comencé a trabajar muy fuerte en la comunidad, ahora tendré prácticamente igual que un salvadoreño. Yo he visitado a Salvador 14 veces desde 2006, he conocido a mucha gente en Salvador. En 2009, afortunadamente, me enfermé en Salvador, gracias a una doctora, que su hermano vive en Fairview, Jorge Molina, prácticamente me ha salvado mi vida en Nuestra Señora La Paz, en San Miguel, en ese hospital, he visto un hospital igual que había acá, la doctora ya me entendía mejor que cualquier doctora aquí, lo llaman los salvadoreños. Estoy hablando con los políticos allá, ojalá que el próximo año hacemos un contacto con la nueva consul, Héctor Maya, que es una gran persona. El próximo año se ubica el tiempo, vamos a lanzar la bandera en Fairview, Cliffside Park, el primer adiós para los meses de humanidad. Vamos a levantar en Bergen County con la futura secretiva Jim Tedesco. Gracias, Steve. Les habló Steve Rousseau, es un norteamericano, pero él se identifica, dice que es salvadoreño y que incluso está tratando de tramitar el DUI, según dice, pero está muy difícil, ¿verdad? Está más fácil. Lo que sabe. Amigos televidentes, gracias por permitirnos estar en sus hogares. Nos despedimos y esperamos que la próxima presentación, en otro evento, nos acompañen. Les habló desde West New York, José Isaac Rubí y, en cámara, Erly Ramos. Mirad cómo se levanta mi pulgarcito valiente, que tantos golpes aguanta y siempre sigue de frente. El pulgarcito de América, con mucho esfuerzo y valor, a reconstruir se dedica, de nuevo el Salvador. Música Sigue adelante un valor, que luego tiene lo mejor, con muchas ganas, con amor, vamos arriba el Salvador. La vida sigue como el sol, como en los mares su color, olvidar ya lo que pasó, vamos arriba el Salvador. Música La madre naturaleza, a veces fuerte reclama, por descuidar su belleza, nos mueve por las mañanas. Música Y a los países hermanos, mil gracias una vez más, y tú mi salvación. Música 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 Música